Yo no he deseado jamás en la vida cambiarme por nadie Y con mis defectos y con mis virtudes siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores Pero nunca celos o envidia de nadie jamás yo sentí Hasta que el destino me puso en mi tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte Pero saber que no eras libre no me alejé y en cambio quise Que está lo más cerca posible de ti, despierta y seguirte Allí donde vas, envidia, de muertos en tu envidia Pensando en la forma que él te acaricia Siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya No puedo contar tantos celos, me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiaros hoy mi vida por la deseambre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre Muy buenas noches Hasta que el destino me puso en mi tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte Pero saber que no eras libre no me alejé y en cambio quise Que está lo más cerca posible de ti, despierta y seguirte Allí donde vas, envidia, de muertos en su envidia Pensando en la forma que él te acaricia Siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya No puedo contar tantos celos, me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiaros hoy mi vida por la deseambre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre Es de todos